La siguiente dos canciones voy a dedicársela a una chica que las ha pedido Esta canción va para ti, señorita de Ojos Ludos y Metracótica Esta canción se llama, prometo no llorar, Slash Y me dices que te tienes que machucar Si has traído tu MP4, tu MP3, grábala Porque después me están poniendo ese y yo me dicen Oye, no, pasen tus canciones, no tengo ni computadora, tengo Así que piratea, difunde Hoy me puse a pensar cómo fue Quise encontrar la manera de verte, mi amor No lo hallé y si te vas Vete conmigo Prometo no estorbar Si es el destino que te alejes Hoy será lo que Dios quiera Prometo no llorar Prometo no llorar Hoy me puse a observar el espacio vacío que está Si no estás Si no estás Tus manos, tu aroma, tabaco, tu cuello, tu amor Y tu paz y el tiempo va Calando hondo No sé si me amarás Después de todo ya he vivido en soledad Y no es muy grata Y no es muy grata Prometo no llorar Prometo no llorar Y si te vas Vete conmigo Prometo no estorbar Si es el destino que te alejes Eso será lo que Dios quiera Prometo no llorar Prometo no llorar Con tu amor llorar Y me puse a pensar cómo fue el color de tu piel Cuéntame Si todo lo que yo viví Si todo por lo cual viví No viene al caso ahora Dices que Te diste cuenta de tu error Sabiendo cuán feliz estoy En tus brazos ahora Y me dices que Te tienes que marchar Déjame Si ya no tienes que sentir No tienes para qué fingir Díganlo ustedes Para hacer todo el día me estorba Y no sé Si es justo o menos lo que hay No tengo miedo a improvisar Ya no hay planes Ya no hay forma Y me dices que Te tienes que marchar Y me dices que Te tienes que marchar Muerte en vida y amargo Y me dices que